Buen día mis amigos, nueva mañana desde Medellín, salimos a recorrer un poco. Hoy una actividad particular, yo tenía muchas ganas de conocerlo, y era uno de los lugares donde quería ir. Así que vamos a ir al Parque Herbie, en este recorrido, vamos en servicio público. Voy a dar una recomendación, que siempre está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando vos llegás a una ciudad y querés aprender a manejarte en servicio público, lo mejor que tenés que hacer es tomar un walking tour, es lo mejor que podés hacer. Si podés tomar un walking tour, bueno, eso te va a ayudar mucho, primero a ver cómo moverte en la ciudad los primeros días. Y desde ahí en adelante, nada, ya te podés mover solo y vas a tener la tranquilidad de decir, bueno, preguntar cómo moverte y demás. Saber si necesitas una tarjeta de metro para tomar el metro o el bus. Y de ahí empezar tus días y tus actividades. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, les doy a todos la bienvenida. Y vamos para el Parque Herbie, en Medellín, en Colombia. La verdad que el metro de Medellín funciona muy bien y tiene buena conectividad para los turistas. Eso sí, vas a necesitar la tarjeta cívica, que es la que te permite moverte dentro de ese sistema. Es bueno que sepas que cada ciudad tiene su propio sistema de transporte, por eso, si vas a Bogotá y a Medellín, vas a tener que comprar su propia tarjeta en el lugar. El metro de Medellín no es subterráneo, sino es urbano y también tiene tramos aéreos. Y se le suma al valor del viaje el transporte de metro, cable y también el tranvía. Llegamos a la estación Santo Domingo. Vos sabés que la ciudad está construida como si fuera en un valle, en una montaña. Y alrededor está toda la montaña y toda la construcción, como vamos viendo, ¿no? Lo interesante del teleférico es que si esto lo tendrían que hacer en bus, tardarían una hora y media para subir hasta aquí arriba. O sea, imagínate la distancia que hay y la altura que hay. El teleférico simplifica mucho el traslado dentro de la ciudad. Charlando con alguien de aquí, recién me decía que si el servicio del teleférico se parara un día, sería un caos total para la ciudad. Mi problema con las alturas, nada, tengo súper blanqueado. Quien ha visto algún otro video de este canal sabe que me llevo muy mal con las alturas, muy mal. El trayecto, yo pensé que era mucho más corto, son 25 minutos. Y en un momento hasta se paró en la mitad, dijo, no te la puedo creer. Pero nada, acá estamos, acá estamos. La verdad que muy lindo paseo desde las alturas para ver toda la ciudad. Hasta salir de la ciudad y llegar aquí. Mis amigos, bienvenidos. Este es el Parque Arby. Este es el Parque Arby. Y tenés una virgen para entregarte a la virgen aquí. Mientras que yo lo acompaño ahí en un minutico y de ahí te va. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poco parte de esta historia que va a estar interesante. Estamos caminando por el sendero. Y la realidad es que llegamos, hay una entrada que pagar para poder hacer la recorrida. Hay varias actividades, decidimos hacer la recorrida del sendero y nos mandamos por el sendero. Uno pensaba que el sendero iba a ser más grande y no, y es re selvático. La verdad que bastante particular. Interesante. Empezamos a hacerlo con guía. Ahí está, pasó la gente. Imagínate lo angostito que es. Vamos caminando solos. Al menos interesante esto. Al menos interesante. Vamos dando vueltas por un lugar tan particular. A ver qué onda, qué se puede ver por aquí. Sí, al parque llegás conectando el metro con el metro cable y la última estación dentro del sistema tiene un valor diferencial y es la que te lleva hasta este ecoparque que fue inaugurado en 2007. Según lo que me contaron, el vocablo no tiene definición, pero en lengua aborigen sería algo así como abundancia. El Arby tiene 16.000 hectáreas, 1.760 se encuentran en impecable estado de bosque natural y está dotado de 54 kilómetros de sendero para facilitar el desplazamiento y las caminatas de los visitantes. Claro, el senderismo es la actividad principal en este lugar. Ojo, que en el Arby podés hacer muchas actividades. Es cuestión que investigues un poco las propuestas y que sepas qué hay para hacer. El recorrido básico es de unas 2 o 3 horas y tardás cerca de 45 minutos en llegar al Arby. Mi recomendación es que si vas a hacer el sendero principal lo hagas con guía, porque sin guía es un bosque más. Las brujas amantes a los hombres y confidentes de Satanás. Toma, las brujas. Vení de noche acá, flor de julepe te pegás. Bueno amigos, terminamos el recorrido del parque Arby, hicimos la vuelta completa. La verdad que es lindo, yo esperaba ver más cosas, no te voy a mentir. No es que me decepcionara por el estilo, es un buen trekking, me parece un poco caro para lo que es el trekking. Porque 50 mil pesos es un montón, después fíjate, te llevan los dolores y es un montón. Para lo que es el recorrido. Y tampoco es que vos ves mucha, si hay mucha vegetación como vieron, pero no hay mucho más que eso. Para conocer está bien, me parece que está bien, pero me parece que el precio está caro. Es una percepción personal, siempre digo lo mismo, va después en cada uno. Tampoco quiere decir que esté mal el precio que tiene, no, para que no se me enoje nadie. Para mí me dio esa sensación, nada más. Pero lindo recorrido para encontrarte un rato con la naturaleza. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro del Destino, gracias por la compañía. Ya saben, me gusta, comentame, seguime, necesito todo. Todo junto necesito. Nos encontramos en el próximo capítulo. Dale, gracias por la compañía. Gracias.